¡Mua! Aquí llegamos Todo el mundo a la pista Que vamos a empezar Todos preparados Vamos a bailar Vamos a la pista Vamos a gozar Mueve la colita mamita rica Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita mamita rica Mueve la colita Mueve la colita Bueno mi gente, todos a bailar Comenzando suavecito Con la mano pa'lante Pa'lante Pa'arriba De nuevo Pa'lante Pa'lante Pa'arriba Pa'lante 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 Arriba Mueve la colita Mueve la bolita Mueve la colita Mueve la colita No se escucha, y como es que le hacen así Muelle la colita mamita la rica Mueve la colita 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 ¡Dale, dale, izquierda a derecha, dale, dale, izquierda a derecha, dale, dale! Gracias por ver el video.